Hola que tal buenas noches, desafortunadamente un colombiano más se suma a este rosario de personas que de una u otra manera tratan de engañar con palabras muy castizas colombianas a otras culturas, en este caso a los japoneses. La historia es la siguiente, les vamos a presentar los dos videos originales que grabó Sebastián Vallejo, secretario de la Junta Directiva del Deportivo Pasto, en los momentos que compartía en el viaje con los hinchas de la selección de Japón y posteriormente después del partido en el que perdió nuestro tricolor nacional. Estos son los dos videos originales para que ustedes juzguen y les tengo sorpresas en segundos. Repite My Friend My Friend My Parcero Mi Nia Agonia Mi So Agonia Agonia Mi So Mi So Mi So Mi So Conor Reas con los reas más paridos muy bien excelente va otra vez maizo maynia maynia agonía mi parcero colombianos colombianos llegamos llegamos colombia llegamos con toda colombia japón colombia japon colombia japon colombia japon japon colombia colombia llegamos 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 muy bien mi parcero mi parcero mi niña agonía excelente muy bien bien esa es la parte original de los videos y no lo que esta circulando en las redes sociales que es un fragmento de este video ya lo vieron ustedes los videos originales no han sido editados nos los enviaron tal y como se grabaron en japón tengo ya en kazan en moscú perdón a sebastián vallejo a esta hora ya es la madrugada allí son ocho horas de ventaja que nos llevan a colombia con las buenas noches en colombia buenos días en moscú sebastián vallejo que fue lo que pasó realmente intentó usted engañar a la cultura japonesa están mal interpretando la situación y por eso estoy aquí dándote la cara y creo que están mal interpretando me gustaría que miren bien los videos igual ya voy a subir una publicación en mi facebook para que miren como es exactamente el video ahora sebastián usted cree que la cultura japonesa todos merecen unas disculpas pues es que unas disculpas es que yo no los estoy ofendiendo a ellos pero si 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 tengo que hacerlo y lo ven de esa manera no tengo inconveniente pero todo se ve en amistad en en compartir mucho tiempo con ellos como vuelvo y te lo repito sebastián sebastián que decirle es más es más es más es más wiston mira intercambiamos camisetas souvenirs si o sea o sea lo toman de mala manera no sé que haya pasado en los otros videos pero si tú comparas el video mío con el que hacen repetir unas palabras a una japonesa ahí creo que hay una falta de respeto y falta de 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 educación ante 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 nuestros hermanos de nuestro mundo porque es que a la larga todos somos hermanos y estamos viviendo una un mundial que es algo indescriptible sí o sea de mi parte de mi parte como te digo no hay ninguna mala intención o dime tú dime ya miraste los videos que yo te envié dime ante ante mí dime en la cara que si miras algo algo vulgar ante alguien o ofendí a alguien dime juzga tú con la con los videos completos que te envié y no con el que está circulando en redes sociales a ver sebastián yo vi los dos videos tanto el de las redes sociales como el original que usted me envió desde kazán allá en rusia y la verdad no todos palabras que pues son muy castizas son muy colombianas pero no cree que se le fue la mano pero Winston mira es que no tengo los videos que me hicieron ellos a mí y me gustaría que hubiera un traductor bueno porque es que estábamos intercambiamos varias palabras sí o sea muchas cosas pero mira que son de de amistad o sea mira que que el man el que lo hace o sea mejor dicho lo hace muy conscientemente de todo y mira que nos saludamos y tengo varias fotos que te las voy a enviar o no sé si ya te las envié y tú las miraste donde demuestran que yo compartí con ellos pues sebastián le agradezco mucho por haber atendido el canal nariño televisión esperemos y ojalá que como le dije antes enseñarle cosas más positivas de pasto nariño y colombia a todas las culturas a todos los turistas con quien usted departa allá en rusia que tenga usted una feliz estadía en rusia nosotros volvemos de estudio con más noticias muy buenas noches